El agua es esencial para la vida. De ella depende nuestro bienestar, nuestra salud y el desarrollo de nuestra comunidad. La mayoría de las actividades que buscan el desarrollo y reducción de la pobreza tienen relación con el manejo responsable de los recursos hídricos, que fluyen a través de las cuencas. Las cuencas son canales naturales que nos traen este valioso recurso hasta nuestros hogares para actividades como el riego, el saneamiento o la higiene. Sin embargo, el uso inadecuado de las cuencas en actividades productivas ha puesto en riesgo el abastecimiento de agua en el futuro. Entonces, ¿cómo garantizamos un buen manejo de las cuencas para asegurarnos acceso seguro al agua y al saneamiento? Primero, influenciando en nuestras autoridades para que tomen decisiones acertadas en cuanto a políticas públicas relacionadas al manejo del agua, siempre y cuando participen las comunidades beneficiadas. Segundo, apoyarse en el conocimiento científico y la tecnología, que proveen organizaciones y expertos, como el Instituto del Ambiente de Estocolmo, CI. El CI es un laboratorio de ideas número uno a nivel mundial, que busca orientar las políticas ambientales y de desarrollo sostenible alrededor del mundo. Actualmente, lidera un proyecto conocido como Bolivia Watch, que trabaja para dotar al gobierno boliviano de herramientas científicas, información y la capacidad técnica para formular políticas relacionadas al uso y gestión de los recursos hídricos. El proyecto Bolivia Watch aporta a la identificación de soluciones innovadoras en la gestión integral de las cuencas, acceso seguro al agua en hogares, sectores productivos, irrigación, saneamiento e higiene, mejorando de esta manera la calidad de vida de sus habitantes, reduciendo los niveles de pobreza y considerando el enfoque de género. Bolivia Watch viene apoyando al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para la formulación e implementación del Plan Nacional de Cuencas, coadyuvando a la generación de tres planes directores de cuenca. En Potosí, a las cuencas del río Tupiza y de Pampahuari. Y en La Paz, a la del Choqueyapu. Estos planes son instrumentos de decisión sobre inversiones futuras y basan su estructura en tres pilares. 1. Las condiciones de la cuenca. Es la representación de las características que apreciamos y sentimos, como el clima, el tipo de suelo y sus elevaciones. 2. Las alternativas de gestión del agua. Son propuestas estratégicas para solucionar la problemática del agua con inclusión a los más desfavorecidos. Y 3. Las alternativas de saneamiento sostenible. Son propuestas que consideran diferentes tecnologías y formas de gestionar el saneamiento, que recuperan nutrientes de los residuos con valor comercial. Estos tres pilares fortalecen las decisiones que buscan mejorar la cuenca, incrementando su resiliencia al cambio climático, acceso equitativo al agua, seguridad alimentaria, conservación y recuperación de ecosistemas y la reducción del conflicto. Para contribuir a la formulación de estos tres planes directores de cuenca, el CI proporciona herramientas científicas que ayudan a evaluar las condiciones de las cuencas y, a través de modelos, simulan cómo funcionarían en un futuro. Una de estas herramientas se llama WIP, o Sistema de Evaluación y Planificación del Agua. El WIP ayuda a la planificación de la gestión integral de la cuenca y provee una visión completa, flexible y fácil de utilizar. Finalmente, ¿cuáles serían los beneficios de una buena gestión del uso del agua que incluya al saneamiento básico y al manejo de cuencas? Los principales beneficios serían una importante reducción de la pobreza, el empoderamiento de las comunidades con equidad de género, menores conflictos sociales y una mayor estabilidad de las inversiones.